Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relogería y hoy estoy aquí para presentaros el nacimiento del Navi Timer 8B01 el primer reloj que lanza al mercado el nuevo CO George Kahn que es este reloj, como podéis ver, es un Navi Timer diferente algo más moderno, pero con toques vintage a la vez un reloj para que llegue a todo el mundo y con los contadores de un color diferente a la esfera como podéis ver, esto que va a decirnos, que lleva el movimiento P01 dentro y como veis está muy cuidado, todos los detalles, el Armis, súper bonito el diseño, muy legible en este caso era en negro con Armis, ahora os voy a presentar en negro con correa de piel lo voy a poner para que veáis como queda la muñeca, porque estamos hablando de un reloj de 43mm ya era hora que Breilin hiciera relojes un poquito más pequeños, que nos pudiéramos poner todos y que llegaran al público generalista que realmente aprecia la gran marca que tenemos delante Breilin, como podéis ver la caja es nueva, con las patillas un poquito más cortas para que sea también más cómodo a la hora de ponérnoslo y alrededor del bisel lleva esos puntos tan característicos de la colección Navi Timer la correa de piel viene con ardillón y en el ardillón va a poner Breilin y la B este nuevo logo que ha dejado atrás las alas, esas alas que eran para pilotos, para profesionales porque este reloj es para todo el mundo otro modelo de la colección es esta belleza que nos presentan en oro rojo o en oro rosa como lo quieran decir, con una esfera marrón y que también lleva ese logo de B, la B antigua estamos hablando de una caja preciosa, ahí podemos ver también las patillas más cortas con el mecanismo P01, recordad que tiene 70 horas reserva de marcha hembrado vertical, rueda de pilares, un relojazo, ahí podemos ver también en la corona la B de Breilin y bueno, la verdad que están cuidando hasta el último detalle y nos van a dar una muy buena calidad precio otro de los modelos es este que traigo que es el de esfera azul, muy bonito, con correa negra también podéis ver los contadores, la caja un reloj precioso que aunque en las redes sociales ha recibido ciertas críticas por no ser el típico NaviTamer de los últimos 20 años, es el reloj que ha venido a salvar a la marca Breilin y a devolverla al sitio donde debería estar y donde le corresponde entre las grandes marcas de relojería suiza internacional, mirad que reloj más bonito y que clase tiene bueno amigos, me encantaría saber que os ha parecido esta nueva colección de Breilin la colección NaviTamer 8 P01 presentada en Zurich por George Ken a mi la verdad que me ha encantado y dentro de la colección me quedo por supuesto con esta belleza en oro, rojo, rosa, increíble bueno amigos, dejad vuestras opiniones, si tenéis cualquier duda también dejadlo en comentarios podéis acudir a cualquiera las boutiques Nichols de Madrid nuestros asesores, espero que os estarán encantados de adoraros y por supuesto, entrad en www.nichols.es si os ha gustado este vídeo, por favor, darle a like, compartirlo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos Nichols tv www.nichols.es